El estilo que es muy comercial Mantiene tu madre, te paga el colegio particular Hey, a ver, te están llamando al celular Oh, no me mantiene mi madre Hermanos, es que yo ya carreo Hoy día vino el profesor Hijo de puta, se te deja a cabo el recreo Ten cuidado que en esto yo vengo Mátalo como mi talento Yo vengo happy, no me hables de Illuminati Yo te ilumino gratis cerebro Entendiste primo que no puede hacerlo Hay mucha diferencia entre tú y yo Yo nací con este flow Este es Rata, otro chivolo podón Que le dice que fuma marihuana Y quiere guerlas, solamente es en su cama Improviso porque me da la gana Y es que la fama me llama Que fama a ti te llama No tiene el estilo que la gente aclama Álzame la mano Y siente el estilo y llame la palma Pero la gente se está pagando Porque tú no estás haciendo nada, ni llevas el mando Dime pa' encontrarte y de vez en cuando Pero yo tranquilo, estoy almorzando Me puedo equivocar porque el mundo no es perfecto También hay defecto y también existe lo incorrecto Yo nunca paro, disparo pa' tu mente Suficiente como verte en coeficiente Ay, como suena envenena Tú sabes que lo traigo dentro de las venas Yo voy por la carretera y cuido Esa huevada te lo meto por el culo Mateo, Mateo, te va a meter el destino En la calle yo sueno fino Yo no necesito güey como tú hermanito Yo ya nací chino Pa' que me quita De nacimiento mostrando lo mío Hijo de puta no tienes talento La vida es un desafío Y me riven tu cara Esto no es una jaca pero ya dispara Ten cuidado hermano Que la gente me conoce me es rara Después dicen Que yo seré dios y me jalaban No, yo no hablo a satanás Tengo el compás porque me da la gana Tiempo pa' los hermanos Ten cuidado hermano que en eso le pongo estilo que me dirán Si ya vino tu papá Yo no soy tu papá más na' Yo soy como el hijo de puta que solo sale a cambio ¿Por qué me vienes a hablar de tu país? De puta clave a la fina en el YouTube Pongo esto alto Trabajar de huachiman Disculpe por trabarme Pero es una oportunidad pa' equivocarme Ey! Vengo a cargareandolo Mejorandolo Y entiendo lo diferente Porque esa hueva no me entra entre sus vientes ¿Entiendes qué? Esto es la mente Mente, mente, esto es pa' valiente No pa' huevones el mate de tu supefaciente Ten cuidado que en eso sueno diferente Yo mató a todo lo corriente Hijo de puta Esta es en mi cancha Fuma Se la pego Pero todos hoy día sabemos que es Yanchas igual que tú Este me llama, quiere ser estupefaciente Pero me llama al teléfono Porque es mi paciente Yo le voy a dar un cheque Pero tranquilo, no te pongas que embeque Que yo te doy gripa Porque a tu germa le reviento el queque Yo, hermano, ¿por qué se me aterra? ¿Por qué me me aterra? Echa como si fuera uno, hijo de puta Esta es guerra Te pido, mi hermano, que en esto represento jaladera Y tu guerra me dice, me jota Tú eres más rico que la Nutella Te pide la rima del patrón pasado Por eso es un retrasado Tu cerebro no te apagará el frado Entiendes bien, yo soy un soldado Tú me hablas de tu tierra Esa huevara solamente te enferma No hables de tu tierra Porque ahí solo trabajarías de tremenda perra ¡Tiempo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Ajoder! ¡Ajoder! No hay réplica ¡No! Un voto mínimo ¡Entonces MJ pasó, hermano!